Este Melodía Y su rumbo Inspiración del amor Más allá lejos Poder Paisamos tolteños, viditay Vamos a las diez ocho, viditay A bailar, acusar, viditay A la Virgen Santa, barbarao Paisamos tolteños, viditay Vamos a las diez ocho, viditay A bailar, acusar, viditay A la Virgen Santa, barbarao Ay, como le gusta, viditay Linas, poseñitas, choritay Arriba, posteños, viditay Juntos bailarremos, viditay Ay, como le gusta, viditay Linas, poseñitas, choritay Arriba, posteños, viditay Juntos bailarremos, viditay Y como gozan Lucio Ayavir con Donnie Y su señora Silvia Yanque Esa es agua de adicto Todo suena Esa guitarra que no Hasta tomen las cuerdas Familia y a Virgen Santa Siempre hay adelante, choritay Con familia y a Kirgen Santa Amanece, remos, bailando Familia y a Virgen, viditay Siempre hay adelante, choritay Con familia y a Kirgen, viditay Amanece, remos, bailando Ay, como le gusta, viditay Linas, poseñitas, choritay Arriba, posteños, viditay Juntos bailarremos, viditay Ay, como le gusta, viditay Linas, poseñitas, choritay Linas, poseñitas, choritay Arriba, posteños, viditay Baraza, lampa Taki, chiri Pero que bonito brindan Esa cervecita Bailando Bailando, gozando, gozando Bailando Así, así, así Échale, va a hacer empezar Bailando 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 Abol